Nos encontramos con Jorge Corrales, director de turismo de la Municipalidad de San Martín. En este caso para hablar de un evento que se viene dentro de muy poquito, decimos por una fecha muy especial para todo nuestro país, y también en este caso tiene que ver con el sector olivícola, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Es muy importante que toda la comunidad sanmartiniana y del Este se enteren de este festival que hemos organizado junto al Ministerio de Turismo de Mendoza y la Subsecretaría de Cultura de Mendoza. Se trata de un festival que va a comenzar el día 24 de mayo, el viernes que viene, porque ese día es el Día Nacional de la Olivicultura. Nosotros desde diciembre venimos trabajando en posicionar un nuevo producto para el turismo. Ya sabemos que a Mendoza llegan muchísimos turistas por el vino, por el Malbec, por el Bonarda llegan hasta acá, hasta el Este, y cuando el turista llega necesita también más alternativas. Acá, bueno, tenemos toda la historia sanmartiniana, pero es bueno este maridaje que se ha empezado a dar entre el vino y el aceite de oliva. Y en San Martín hay muchísimas olivícolas, algunas de muchas generaciones trabajando con el olivo, y tenemos además el olivo histórico, ese olivo bicentenario que figura en la escritura que recibiera el general San Martín cuando desde el gobierno de Mendoza se le cedieron estas tierras en 1816. Entonces, a partir de tener este olivo es que nosotros hemos conformado los caminos del olivo que van a estar poniendo en valor algunas almazaras, algunas fábricas de aceite de oliva y de conserva de aceituna. Hay muchas, la verdad hay 10, no sé si en este momento tiene sentido mencionarlas, porque ustedes las van a poder descubrir en el Festival del Embero, así se llama este festival provincial, que va a comenzar el viernes 24 en el Museo de las Bóvedas. Con palabras de nuestro Intendente, el doctor Raúl Ruffeyl, con palabras del Ministro de Turismo, Gabriela Testa, y del Subsecretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca, vamos a comenzar este festival que tiene además el agregado de tener una música identitaria. Así como a la música clásica la asociamos al vino, por música clásica por los caminos del vino, ahora a este festival lo vamos a asociar al cancionero cuyano, a la canción de cuyo, sean las tonadas, las cuecas y los gatos, esa música que tanto nos ha dado identidad a nivel nacional y al extranjero también, va a ser la protagonista en este festival. Va a estar Marcelino Azaguate y el ballet Raíces Huarpes, el primer día y el segundo día Roberto Mercado y el grupo Cara y Cepa. Van a haber 24 olivícolas porque son 8 los departamentos que se han sumado a este festival provincial. San Martín, por tener el olivo histórico, ha sido el seleccionado para comenzar con este festival, que va a ser itinerante, todos los años se va a hacer en un departamento distinto. Estos 8 departamentos, todos producen olivos y aceite de oliva y sus derivados. Entonces, bueno, la verdad es un orgullo para los sanmartinianos haber sido seleccionados como el primer lugar, la primera sede para realizar este festival. Y como vos decías, van a haber 24 olivícolas en donde la gente va a poder degustar, tomar algunas clases también de cocina, van a haber cooking class. Estas olivícolas, algunas han recibido premios internacionales, como la UR, que ha sido mencionada tres veces, la olivícola más importante y de mejor calidad del mundo. Y otras familiares, así que uno va a poder descubrir ahí mediante degustación y también van a poder comprar los aceites de oliva que a la gente más le guste. Van a haber artesanos, alrededor de 30 artesanos también que llegan de toda la provincia y 10 puestos gastronómicos, que no son fustrac, son chefs que van a proponer alternativas de cocina utilizando aceite de oliva y aceituna. Bien, bueno, la cita, el lugar donde es, el horario, para que la gente pueda concurrir. Bueno, el festival comienza el 24, como les decía, viernes 24, a partir de las 16 horas hasta las 20.30 en el Museo de las Bóvedas. Y el día 25 va a comenzar a las 11 ya, va a haber una radio abierta, van a haber Cooking Class, como les decía, una muestra fotográfica que tiene al Olivo como protagonista, todo en el museo, en el predio del museo. Este comienza a las 11 y termina a las 21 el día 25 de mayo, que además vamos a estar celebrando este Día Patrio tan importante con un desfile que comienza a las 3 de la tarde aquí en la municipalidad y termina en el predio del Museo de las Bóvedas. Así que, para todos los sanmartinianos y los vecinos de la zona este, Maipú, Gran Mendoza, tenemos un fin de semana muy particular, lleno de patriotismo y con este agregado del Festival del Embero en San Martín.